Movimiento Ciudadano presentó denuncia en contra de Jorge Aristóteles debido a supuesta red de corrupción en materia de obras públicas otorgadas por asignación directa. Sostienen que de ahí proviene el dinero de su campaña. Si Aristóteles Sandoval estaba comprometido con el combate a la corrupción, ¿por qué toleró que se llevaran a cabo procesos de licitación amañadas y se asignaran obras directamente a empresas vinculadas con su secretario de promoción económica? Esto no es, pregunto, tráfico de influencias, pero esperamos que justo antes de la jornada electoral pueda explicar este y muchos otros temas. ¡Gracias!